¿Se puede? Señor, abre mis labios. Al rey que viene, al Señor que se acerca, ven y te adorémosle. Al rey que viene, al Señor que se acerca, ven y te adorémosle. Aclama al Señor tierra entera, sed vida al Señor con alegría, entra en su presencia con aclamaciones. Al rey que viene, al Señor que se acerca, ven y te adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Al rey que viene, al Señor que se acerca, ven y te adorémosle. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Al rey que viene, al Señor que se acerca, ven y te adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Al rey que viene, al Señor que se acerca, ven y te adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al rey que viene, al Señor que se acerca, ven y te adorémosle. Ven, Señor, lo pate, 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 ven y te adorémosle. El mundo muere frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, porque han matado al amor. El pueblo en noches volvía, vive el mundo de vos. Voy a buscarle una esperanza, buscando tu fe en el Señor. Para el mundo hay vuelta vida, que le cuenta el corazón. La plantación de la tierra, según la glía del amor. Ven, Señor, lo pate, ven y te adorémosle. Ven, Señor, lo pate, ven y te adorémosle. Ven, Señor, lo pate, ven y te adorémosle. Amén. 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 Él no se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas, que me trasplasta la calamidad. Y voto al Dios Santísimo, al Dios que ha hecho tanto por mí. Desde el cielo me enviara la salvación, orgullo a los que hacían matarme. Me enviara su gracia y su realdad. Estoy echado entre leones, de moradores de hombres. Sus ventes son lanzas y brechas, su lengua y su espada apilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío. Y llene la fiedad tu gloria. Arte en ti con un ángel a mis pasos, para que sucumbiera. Me levanta la mano delante una pocha, pero ha caído en ella. Mi corazón está siempre, Dios mío. Mi corazón está libre. Voy a cantar y a tocar, despierta, gloria mía. Es cantar sin cara y arma, despertar y alabora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Te daré para ti ante las naciones. Por tu voluntad tiene más grande que los cielos. Por tu fidelidad que alcanza a las nubes. Te daré gracias ante los pueblos, Dios mío. Y llene la tierra a tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres, príncipe, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, Madre. Despertar sin cara y arma, despertar y alabora. Mi pueblo se saciará de mis bienes. Dice el Señor. Escucha, pueblo, salva la palabra del Señor. La cruz specialists. En Alecísa, gente, las llormas. El felicidad,azzía. En Alecísa. La maldad con Pascón a su regaño. Porque el Señor le vivió a tanto, lo deseando en una mano más fuerte. En la toda aclamación está la altura de Dios, apriadas y a los pies del Señor. Hace el trigo y el vino y el aceite, y los regaños de orejas y de maras. Tu alma será como un buen correcado, y no volverá a desvanecer. Que entonces se alegrará la dulceña y la danza, gozarán los pobres y los tiempos. Convertir en su tristeza de gozo, los alegrar y aliviaré sus penas. Alimentaré a los sacerdotes, comandaré sus amaciosos, y mi pueblo se saciará en mis fieles. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi pueblo se saciará en mis fieles, dice el Señor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. Su monje santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monje santo, el triste del cielo, ciudad del gran Rey. Entre sus palacios, Dios es huella como una alcaza. Y al otro que se abriaron, para tratarla juntos. Pero albergaron a demás dos, y un dientes favoritos. Aquí los albaron de flor, y dolores como de palcos. Como un viento del desierto, que destrozan las naves de Tarsis. Lo que habíamos oído, lo hemos visto. En la ciudad del Señor, de los ejércitos. En la ciudad de nuestro Dios, que Dios ha fundado para siempre. O Dios, veníamos tu misericordia, en medio de tu ejemplo. Como tu renombre, o Dios, tu alabanza, llega al confín de la tierra. Tu tierra está llena de justicia, de montes y don se alegra. Las ciudades de Cuba se gozan, con tus sentencias. La ciudad de de México se gozan, con un baño. A Dios, veníamos tu alejar. Que Dios, veníamos tu alabanza. Que Dios, veníamos tu alegría. Y al amor, veníamos tu alegría. Amén. Del profeta Isaías, cielos destilad el rocío, nubes derramad al justo, ábrase la tierra y brote la salvación, y con ella germine la justicia. Sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor. Sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor. Aguardaré al Señor, mi salvador, y esperaré que el Señor se acercara. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. fixedí nuestro Señor. A duringo a su pueblo, suscintándonos una fuerza de salvación, en la casa de David sus siervos. El mundo habría predicho de ser antiguo, por mostrar en sus santos propiedad. Esa salvación que nos ayuda de nuestros enemigos, y en el amado de todos los que nos odiarán. Abre la visión, la misericordia que tuvo con nuestros padres, perdonando sus santos propiedad, y en su amado de todos los que nos odiarán. Para conceder a los crímenes de temor, agarretados del abuelo de los enemigos, que recibamos la santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, Señor, te llamarán profeta del Altísimo, porque adelante del Señor, alegrará sus caminos, anunciando a su fe en la salvación, el perdón de sus pecados. Por la engañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para iluminar a los heridas y en la iglesia, quien sufra de muerte. para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. gloria al Padre y al Espíritu Santo, como él en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Amoraré al Señor, mi salvador, y esperaré en el mientras se acercarán. Invoquemos confiados a Cristo, fuerza y sabiduría de Dios, cuyo gozo es estar con los hijos de los hombres y digámosle. Quédate junto a nosotros, Señor. Quédate junto a nosotros, Señor. Señor Jesucristo, que nos has llamado al reino de tu luz, haz que nuestra vida sea agradable a Dios Padre. Quédate junto a nosotros, Señor. Tú que desconocido por el mundo, has acampado entre nosotros, manifiesta tu rostro a todos los hombres. Quédate junto a nosotros, Señor. Tú que estás más cerca de nosotros, que nosotros mismos, fortalece nuestros corazones con la esperanza de la salvación. Quédate junto a nosotros, Señor. Tú que eres la fuente de toda santidad, consérvanos santos y sin mancha hasta el día de tu venida. Quédate junto a nosotros, Señor. Digamos a nuestro Padre con la confianza de hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Muestra, Señor, tu poder y ven a socorrernos para que la abundancia de tu misericordia nos alcance los bienes que nuestros pecados han retardado. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Madre del Redentor, Márritu Santo, Márritu Santo, выходa del cielo, hacia el pl用 del paisaje, Jesucristo Santo, energía del norte, la gloria, y la gloria, y la gloria. Amén. Amén. Alegrate y goza de todo corazón, hija de Jerusalén. Y en la felicidad de todos los muertos, y de la victoria, a la hija de Jerusalén. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. Proverencia. Amén. 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 Y la paz al mundo le darás, con tu luz podremos caminar, la noche se vuelve en claridad. Por las sendas de la vida, se abren nuevos horizontes, en las sombras de las penas, un nuevo sol brillará. Ven, Señor, no partes en llenar, y la paz al mundo le darás, con tu luz podremos caminar, la noche se vuelve en claridad. La tristeza de los hombres se convierte en alegría, el rencor de las naciones se ha convertido en amor. Ven, Señor, no partes en llenar, y la paz al mundo le darás, con tu luz podremos caminar, la noche se vuelve en claridad. Amén. Gracias. 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 Una hermosa ocasión para ir poniendo en el corazón de la Señora del Cielo a nuestros obispos, con sus vicarías, sus proyectos pastorales. Sea bienvenido, Señor Obispo Andrés, y esta Santa Misa la ofrecemos, como todos los días, por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Hoy, especialmente, por la Antorcha Guadalupana de la Parroquia de Ocosingo, Chiapas. Hermanos, para acercarnos al altar del Señor, reconozcamos, primero, humildemente, que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Cristo en piedad de los otros, Señor en piedad de los otros, Señor en piedad de los otros. Señor en piedad de los otros, Señor en piedad de los otros, Señor en piedad de los otros. Concede a tu pueblo que al venerarla bajo la vocación de Guadalupe, espere con su misma ternura la venida de tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Aquel día se cantara este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Apuesto al Señor para salvarla, murallas y baluartes. Abra las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme para conservar la paz, porque en ti confío. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre, porque el doblegó a los que habitaban en la altura. A la ciudad excelsa lo humilló, lo humilló hasta el suelo, la arrojó hasta el polvo donde la pisan los pies, los pies de los humildes, los pasos de los pobres. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más valo refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. Más valo refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga, que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Bendito el que viene, en nombre del Señor. 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 ¡Aleluya! 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 humana y cristiana. Así pues, nuestra Madre Santísima, a quien nosotros veneramos con el familiar título de Nuestra Señora de Guadalupe, o como a veces decimos, la Morenita del Tepeyac, es la humilde sierva de Dios, que vive exclusivamente de la gracia divina como servidora de fiel de Dios y que representa y simboliza la Iglesia, la cual está llamada a encarnar y anunciar en las diferentes culturas a Cristo, rostro misericordioso del Padre. Ella, la Virgen de Guadalupe, es para nosotros un ejemplo a seguir en la misión que hoy Cristo nos confía, de salir hasta las periferias humanas para anunciar la buena noticia del reino y sembrar así la esperanza en el corazón de tantos hermanos que viven envueltos en las sombras de la desilusión. Un teólogo llamado Walter Casper, que ha profundizado con especial empeño en el tema de la misericordia, dice que la Iglesia ha aprendido a ver a María, no sólo como testigo y símbolo, sino como creación especial de la misericordia divina. Ella es, dice él, la corpo, ella es la corporeización y el evangelio de la misericordia divina. En ella se expresa, de la forma más pura y bella, el evangelio de la ternura. Por eso nosotros la admiramos y la veneramos, sabiendo que sólo a Dios se le adora, pero Él ha querido que en ella, en nuestra Madre, resplandezca su amor misericordioso hacia nosotros. Hermanos, hermanas, el texto evangélico que se ha proclamado es la parte final del Sermón de la Montaña, el cual concluye con un llamado al cumplimiento de la voluntad del Padre. San Mateo enfatiza la necesidad de hacer efectiva la enseñanza recibida. hacer la voluntad del Padre es una condición indispensable para que podamos experimentar la salvación que nos trae el Mesías. La Virgen Santísima, la Virgen María, fue la más fiel discípula de Cristo, la que escuchó con más cuidado y devoción la Palabra de Dios y empeñó todo su corazón y su alma para ponerla en práctica. Por eso, ella es la más pura representación creatural de la misericordia de Dios. Y el espejo de aquello que constituye el centro y la suma del Evangelio, reflejo de todo el encanto de la misericordia divina y muestra del esplendor y de la belleza del modelo de una nueva cultura de la misericordia. En ella, en nuestra Madre del Cielo, queridos hermanos, encontramos el ejemplo para salir al encuentro de los hermanos, mostrándonos misericordiosos, especialmente con aquellos que experimentan alguna de las múltiples formas de exclusión que generan las culturas de hoy. Hermanos, hermanas, el camino para imitar a la Santísima Virgen y pedir su intercesión, nos lo da el Evangelio. Es necesario no sólo escuchar la Palabra de Dios, sino que necesitamos ponerla en práctica. Pues quien hace esto, es como si construyera su casa sobre cimientos sólidos, sobre roca firme, como acabamos de escuchar en el Evangelio. La Virgen María, con su vida, sus actitudes y sus acciones, es para nosotros un ejemplo de quien escucha y pone en práctica la Palabra de Dios. Y con su fe, permite que resplandezca la misericordia y la gracia de Jesucristo nuestro Redentor. Por eso, hermanos y hermanas, al venir a postrarnos ante la bendita imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, queremos pedirle que nos ayude a escuchar y poner en práctica la Palabra de Dios. y la invocamos con la oración que hemos recibido de nuestros Padres. María, Madre de Gracia y de Misericordia, ruega por nosotros. María, Madre de Gracia y de Misericordia, ruega por nosotros. Acudamos, hermanos, al Señor que viene con gran poder a iluminar los ojos de sus siervos. Unámonos a cada petición. Para que el Señor, que quiso prefigurar y culminar en María la plenitud de la gracia, conceda a todos los miembros de la Iglesia, ser reflejo de la hermosura inmaculada de la Madre de Jesucristo. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Espíritu Santo, que engendró en las entrañas de María, al Verbo Eterno del Padre, impregne el mundo con su fuerza y haga nacer en todos los hombres un deseo vivo de la venida del Reino de Dios. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que quienes se han alejado del camino del bien, con la intercesión de María, refugio de pecadores, se conviertan de sus malos pasos y obtengan el perdón de sus culpas. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que todos nosotros fijen nuestra mirada en María, nos preparemos como ella a recibir a Jesucristo y nos dispongamos a celebrar santamente las próximas fiestas de su nacimiento. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos de la peregrinación número 35, Antorcha Guadalupana Parroquial, Ococingo, Chiapas. Oremos. Te rogamos, Señor. Dios nuestro, que has reunido a los hombres para formar con ellos una sola familia, escucha la oración de tu iglesia, y reconoce en ella la voz de tu Hijo amado, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En tus manos y brindas de Padre hemos puesto, Señor, nuestro mundo. En tus manos y brindas de Padre hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Estos brazos y brindas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Estos brazos y brindas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. En tus manos y brindas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. En tus manos y brindas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Estos brazos y brindas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. En tus manos y brindas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. En tus manos y brindas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. En tus manos y brindas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. En tus manos y brindas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. En tus manos y brindas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. En tus manos y brindas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. ¡Ah! Amén. 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 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor, un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Amén. Amén. Que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. Amén. Así pues, Padre. Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María la Virgen, Madre de Dios, con su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos Porque en intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor, el Papa Francisco A nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto A sus obispos auxiliares, en especial a Don Andrés A los vicarios episcopales, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia Reúno en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo, con él y en él A ti, Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Con la alegría y la confianza de hijos Todos le decimos a nuestro Padre Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Señor, líbranos de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que, ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Dense fraternalmente la paz Ordeno de Dios Repita el pecado del mundo En piedad de los siglos Ordeno de Dios Repita el pecado del mundo En piedad de los siglos Ordeno de Dios Ordeno de Dios Que le quitas Repita el pecado del mundo La paz le quitas La paz le quitas Este es Cristo El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados al banquete del Señor Yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para salvarme El Señor y su en ti, maravillas, santo es Él El Señor y su en ti, maravillas, santo es Él El Señor y su en ti, maravillas, santo es Él El Señor y su en ti, maravillas, santo es Él El Señor y su en ti, maravillas, santo es Él El Señor y su en ti, maravillas, santo es Él El Señor y su en ti, maravillas, santo es Él El Señor y su en ti, maravillas, santo es Él El Señor y su en ti, maravillas, santo es Él El Señor y su en ti, maravillas, santo es Él El Señor y su en ti, maravillas, santo es Él El Señor y su en ti, maravillas, santo es Él El Señor y su en ti, maravillas, santo es Él El Señor y su en ti, maravillas, santo es Él El Señor y su en ti, maravillas, santo es Él A los fragmentos nos lleno de sus pies, a los gritos no dio nada. A los fragmentos nos lleno de sus pies, a los gritos no dio nada. A los fragmentos nos lleno de sus pies. 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 Arrodillarse lo hagan en signo precisamente de su presencia. A los fragmentos nos lleno de sus pies. 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 Fede María, la nación, de nuestra madre, de nuestro pueblo, Fede María, tu reinarás, dulce esperanza, que al alma llena de placer. Habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine Jesús por siempre, reine tu corazón. En nuestra madre, en nuestro pueblo, que se morirá a la nación. Reine Jesús por siempre, reine tu corazón. Amén. 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 Amén.